¿Qué hizo el hombre gato de Mendoza? El fiscal consideró que el israelí Nicolás Gilev Pérez cometió un asesinato despiadado contra sus dos familiares en enero de 2019. Un tribunal popular de Mendoza declaró culpable al israelí Nicolás Gilev y la jueza lo condenó a prisión perpetua por los crímenes de su madre y su tía. Hola, soy Maren Sosa por si no me conoces. Hoy te cuento un caso de locura y engaño. Nicolás, conocido como el hombre gato, fue declarado culpable este miércoles y condenado a prisión perpetua por el homicidio agravado de su madre y su tía. Ambas israelíes en la provincia argentina de Mendoza, oeste, a comienzos del 2019. El jurado popular, integrado por seis hombres y seis mujeres, dictaminó la culpabilidad de Pérez, 40 años, por los delitos de homicidio agravado por el vínculo de su madre, Firia Sarauzzi de 63 y homicidio agravado por el uso de armas de fuego de su tía Lili Pérez. Tras este veredicto, Laura Gallardo, magistrada del Tribunal Colegiado Nº 1 de Mendoza, sentenció a Aguilar Pérez a la pena de prisión perpetua. El juicio comenzó el 26 de octubre pasado cuando, nada más empezar la audiencia, la jueza ordenó el desalojo de Pérez de la sala porque no paraba de maullar desde que se sentó en el banquillo de los acusados. El señor Pérez, basta señor Pérez, exclamó ese día la jueza Gallardo, ante lo que él tan solo respondía, miau, miau, palabra que repitió sin parar hasta que fue definitivamente apartado de lugar. La defensa de Pérez había intentado demostrar durante todo el proceso el carácter inimputable del acusado, un argumento que pretendió establecer mediante el testimonio de diferentes peritos de parte, especialistas y psicología y psiquiatría. En su alegato final, el abogado del hombre gato, Maximiliano Ligar, había pedido al jurado que declarara la imputabilidad de su defendido. Visualicemos la enfermedad mental, dijo. Por su parte, el fiscal Fernando Buso había afirmado, fue un asesinato despiadado cometido con plena comprensión de la criminalidad del acto. Silvia Zarowski y Lili Pire, madre y tía del acusado, desaparecieron el 12 de enero de 2019, un día después de arribar a la ciudad de Guaymallén, en la provincia de Mendoza, para visitar al hijo de Zarowski, quien vivía en Argentina desde hacía más de 10 años. Dos semanas de búsqueda, la policía encontró los cuerpos de las mujeres enterrados en una fosa de 95 centímetros de profundidad, cubiertos con tierra, piedra y maderas en el fondo de la precaria casa que habitaba Pérez, repleta de gatos y perros. Tras su destrención, Pérez había amenazado con suicidarse, por lo que fue derivado a una institución psiquiátrica, donde permaneció voluntariamente internado en la espera de juicio, aunque había sido dado de alta en diciembre de 2020. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! Suscríbase, suscríbase Esto fue el Unkel del Recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbase!